¡Que salga Pilato! ¡Que salga Pilato! ¿Quién puso a entrar contra ese hombre? Se nos fueron malhechos. No te lo hubiéramos traído Pilato. Eso es cierto. Fue el romano. El pueblo pide justicia y le espera de ti. Porque tú solo tienes derechos de la vida y de la muerte. Sobre los súbditos del ilustre imperador Tiberio. Este hombre es el hijo del carpintero. José, del pueblo de Galilea y su madre María. Todos lo conocemos perfectamente. Pues, tomen ustedes. Disfrúcienlo. A nosotros los judíos. No nos has permitido juzgarlo Pilato. Eso es cuando está tuya. Eso te corresponde a ti. Pilato, este hombre hace más de tres años que recorre las tribus. Embaucando a la gente sencilla. No respeta la ley. Pues cura enfermos el sábado. Esto es nuestra ley. Merece la muerte. Y eso espera a toda la gente que llena esta plaza. Si Jesús no ha cometido más crimen de los que acaban de relatar. Yo que represento a Roma, no he llegado a culpa suficiente para condenarlo. Juzguenlo ustedes. Es un malhechor, un conspirador, un blasfemo. Si no fue un criminal, no te lo hubiéramos creído. Es un caso de sorpresa. Está bien, está bien. Estoy dispuesto a juzgarlo. Si en verdad encuentro un delito que merezca la cruz, lo escucharé. Mientras tanto, todo lo que me han dicho, no lo que mis soldados permanezcan para la lente en el hombro. Pilato, recuerda que Tiberio ha declarado de muerte incluso a todos los malhechores. Pilato, a todo lo que hemos dicho, de sobra tienes para condenarlo. Cayo. Tener a Jesús en mi presencia. Este, ¿es el hombre que queda tan peligroso? Sí, es ese. El hombre que aspira a ser rey. Rey de tu cruzada. Que tal vez te traje, Herodes. Queremos ver el rey Herodes. ¿Y ustedes? ¿Qué escándalo es este? Queremos ver al rey Herodes. ¿Para qué lo quieren? Le traemos un reo para que lo juzgue. ¿Un reo? ¿Y quién es ese reo? ¿Qué no lo ves? Es Jesús de Nazaret. ¿Y quién envía ese reo? Te lo envía el procurador, Poncio Pilato. Esperen, déjenme ver qué puedo hacer por ustedes. ¡Vamos, deprisa! Su majestad, el Sanendrín te trae un reo para que lo junte. ¿Y quién es ese reo? Es el tal Jesús de Nazaret y te lo guía el procurador, Poncio Pilato. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Está bien. Que entre hasta aquí. Todo mundo habla de sus milagros. Y quiero que haga uno delante de sus milagros. No. Sí. No. ¡Vamos, Jesús! ¡De prisa! Tampoco ahora lo encontró culpable, no me queda más remedio, que dejarlo en libertad, después de azotarlo, cayó, llévatelo, y al azotar, como muestra de la justicia romana, esto lo hará despertar. Procurador, si tú sabes que Jesús es inocente, ¿por qué lo mandas a azotar? ¿Y qué quieres que haga? De alguna manera, puedo aclamar a toda esta gente, anda, hazlo que te rego. Como es costumbre en estas fiestas de Pascua, se deja libertad a un ruego, ustedes conocen, al malhechor que ha cometido toda clase de crímenes y de muerte en un escenario, su nombre es Barrabás. Y a Jesús, el rey de los judíos, yo les pregunto, ¿a quién quiere que deje libertad? ¿A Barrabás? ¿Sos un asesino? ¿O a Jesús, el rey de los judíos? ¡Elí Barrabás! ¡Elí Barrabás! ¡Elí Barrabás! ¡Elí Barrabás! Procurador, no puede dejar libre a Barrabás. Sería muy peligroso. ¿En serio? ¿Quiere que suelte a Barrabás? ¡Sí! ¡No! 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 ¡No pero yo me declaro inocente en la muerte de Jesús lo quieren crucificar háganlo ustedes un saludo 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 un saludo